La Federación Sinológica Argentina presenta La Federación Sinológica Argentina 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 La Federación Internacionales nos dieron el reconocimiento. Él hoy es miembro de la institución esta mundial. Se entrevistará a uno de las cinco personalidades más importantes del mundo de la Sinofilia. No es que estás entrevistando al presidente de la Federación. Es de los cinco hombres más importantes de la Federación Sinológica Argentina, que es una fiesta extraordinaria y se va a hacer también el cierre de ranking donde vamos a celebrar los 60 años de la institución. Ahora, ahora traigo la entrevista al presidente de la Federación, miembro de la Federación Sinológica Argentina, miembro de la Federación Sinológica Argentina. Bueno, la Federación Sinológica de Argentina se fundó en noviembre de 1963 y realmente estábamos, mucha gente estábamos en el Géniclo Argentino, que era una institución muy antigua y en la sinofilia argentina, pero estábamos descontentos de la forma de manejar de los creadores. Entonces se fundó la Federación Sinológica Argentina, es que no estábamos reconocidos por nadie, pero estábamos todos los creadores, los verdaderos creadores, los verdaderos depositores, fundamos la federación y después de tanta lucha, después de 17 años, la FCI reconoció a la Federación Sinológica Argentina como la única institución internacionalmente reconocida por la FCI. Fue la primera vez en el mundo que se reconoció una disidencia y hasta ahora no se ha reconocido otra, así que eso es un caso medio raro en el mundo. Pero así se fundó y realmente tuvo un crecimiento casi sin parar durante todos estos 60 años, ¿no? Que estamos llegando al 60 aniversario este año y realmente fue un trabajo muy grande de los fundadores, de los creadores, de los primeros jueces, todo el pulmón, se adquirió una sede en la calle Callao, después nos mudamos a Callao y Córdoba y realmente fue un trabajo muy grande el que hicieron, un trabajo excepcional a través de todos estos años y realmente la Sinophilia Argentina avanzó lo que no había avanzado durante todos los años anteriores.